Te diré todo lo que tienes que saber sobre el examen de Papá Nicolau. Primero te hablaré sobre el procedimiento. Aquí se van a utilizar tres cosas principalmente. En la imagen ves un número uno que se llama espéculo vaginal. Este sirve para generar espacio y poder exponer el cuello del útero. Y también para sacar las muestras se utilizan las dos herramientas que faltan, que es la espátula de aire y también el cepillo endocervical. Acabas de ver la forma correcta para colocar el espéculo vaginal. La espátula de aire servirá para obtener las células del exocervis. Y se pone la primera muestra ahí en la placa. Después de esto se utiliza el cepillo para la segunda muestra y se introduce en el canal endocervical. Y como viste anteriormente, la muestra se pone en la placa. Se van a sellar las muestras y también se va a retirar el espéculo de esta manera. Esta prueba sirve para detectar cambios celulares anormales en el cuello uterino. Toda la información relevante que tienes que saber te la dejaré en los comentarios. Y sígueme para más videos y más información médica.